Mariasan, konnichiwa. Konnichiwa, Sheta-san. Hi, konnichiwa. Hi, nuevamente vamos a empezar la clase de hoy. Eh, kyo desu ne. Kyo va, ah, aquí. Eh, 4 de septiembre. Eh, kugatsu yokka desu ne. Entonces vamos a empezar el nuevo, este, nuevos capítulos. Y entonces, pues, lo que vamos a aprender todos nuevos. Sí, entonces no creo que, algunas personas ahorita integrando al curso, pero no pasa nada porque todos no saben de qué se tratas. Y ahorita yo explico qué es lo que vamos a estudiar. Ichi, ni, san, shi, go, roku kurases, ne. Vamos a llevar 6 crases para poder aprender este capítulo 7. Entonces tenemos bastante tiempos. Y entonces aprovechamos y este detalle a esa parte, no. Muy bien, nada más para este comentarte que, comentar a todos de que, eh, además de este wall, también mandé unas tabritas de teforma. Eh, nosotros aprendemos ya este teforma, pero, este, eh, la verdad es difícil porque estamos aprendiendo varias, este, conjugaciones. Entonces a veces confunde. Por eso mejor quiere que tenga la mano y, este, para cualquier cosas, consultando a esa tabritas y ya hacer, este, conjugaciones, ¿no? Porque es, hoy importante es recordarnos, este, cómo era, este, forma de, te formas. Muy bien, entonces arrancamos. ¿De qué se trata, este, este capítulo? Vamos a aprender, son, este, 6 cosas. Presente continuo, te forma iru. Este, realmente, perdón, este, presente continuo se refiere a te forma iru. Y, este, además de esto, te forma ad objetivos y sustantivos, niiku y contar personas. Eso es lo que vamos a aprender. Primero, vamos a ir con ese, este, presente continuos. Eh, primero quiero que, este, entienda ustedes muy bien de que cuándo utilizamos este presente continuos. Son dos ocasiones. Primero, indicar acciones que se están realizando en el mismo tiempo. Y otro es indicar la condición que se han tenido, este, del pasado hasta ahora. Primera parte es, pocas palabras en español, lo mismo. Estoy estudiando. Estoy trabajando. Eh, estoy comiendo. Eh, justamente, este momento, estoy haciendo, ¿no? Recordamos de que presente, eh, eh, presente siempre, me refiero, más, más en. Esto no se pueden, este, decir lo que ustedes ahorita están haciendo. Siempre hacia la, este, futuros, como voy a comer, eh, si dice, Tabe más o, este, siempre como, eh, se refiere a que como una, este, acciones, este, acciones de, este, como costumbres, ¿sí? Entonces, eh, con ese, gracias a, con ese presente continuo, ya ustedes saben cómo pudiera decir, eh, cómo pudiera decir que es lo que están haciendo. Y número dos es diferentes. Número dos sería indicación de condiciones que se ha tenido del pasado hasta ahora. Por ejemplo, en español dice, estoy cansado, ¿sí? Estoy cansado sería, no están utilizando en español presente continuo. Sí, pero japonés sí se utilizan. Por lo mismo de que cuando ustedes, este, quieran decir desde un pasado, la condición de un pasado, hasta ahorita lo mismo. Entonces, este, siempre utilizan esta forma de, este, presente continuas. Sí, pero la segunda, la verdad, no, no creo que es, eh, hay que acostumbrarlo. Entonces, vamos a ir, este, avanzando poco a pocos y haciendo ejercicios, ¿sí? Bien, eso es el concepto de presente continuos. Ahora sí, pues vamos a, tenemos que aprender fórmulas. ¿Cuál es la fórmula de presente continuos? Sería, te forma iru. Te forma iru. Eso se trata, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que están aquí tabritas. De taberu. ¿Y de acá? Taberu, ¿eh? Eso forma diccionarios. Diccionarios. Choto matigasai. Taberu. Taberu. Muy bien, ya ustedes saben que taberu es, este, comer. Sí, ahora sí, entonces vamos a conjugar a, este, presente continua. Y entonces, este caso, el primero paso sería, tabe, te, te formas. Si no recuerdan cómo hacer las conjugaciones, por favor que revisen, este, la tabla que yo mandé. Y, este, para que ya recordarnos. Y luego, tabe, te, y quiero que vamos a agregar, tabe, te, iru. Eso es la tercera pasos. ¿Por qué tercera? Porque primero hay que encontrar la forma diccionarios. Te forma. Y, este, agregala iru. Y, la cuarta pasos, tabe, te, y más. Por ejemplos. Si aquí tienes que agregar tiempo. Si presente aquí también, esta tablita dice, más, ¿no? Tabe, te, y más. ¿Sí? Y este, porque quítalo, iru agregando solamente más. Y si negativo, tabe, te, y más, en. Y si pasado afirmativo, tabe, te, hasta te forma igual, y más, está. Cambia el final. Y pasado negativo sería, tabe, te, y luego, y más, en, de, está. Sí, esas son las conjugaciones. Entonces, vamos a practicar las pronunciaciones, ¿no? Primero yo leo, presente solamente afirmativos, y luego negativos. Luego se le tocan, ¿eh? Yo leo. Tabete, y más. Síguente, ¿sig? Tabete, y más, en. Karen-san, ¿sí más? Tabete, y más. Tabete, y más. Sua, gracias. Pavel-san, ¿sí más? Tabete, y más. Sua, gracias. もう一人, Sofia-san, ¿sí más? Tabete, y más. Tabete, y más. Sí. Sua, sí. Muy bien, eso se trata de presente, continuo, afirmativos y negativos. Ahora sí, entonces, pasado, continuo. Continuo, pasado. Y entonces son dos. Primero, yo leo. Tabete, y más. Eso va afirmativo. 次. Tabete, y más, en. De esta. Sería negativos. Bien. Entonces, Sara-san, ¿sí más? Sí. Tabete, y más. Hoy. Tabete, y más. De esta. Sua, la sí. Arigatou gozaimasu. Ja, Isaku-san, o negaisi más. Tabete, y más. Tabete, y más. De esta. Sua, la sí. Ok, des. Eh, Yuris-san, o negaisi más. Yonde, kudasai. Tabete, y más. Tabete, y más. De esta. Ok, des. Muy bien, entonces, eso se trata de, este, ya aprendimos presente, continuo, este, afirmativo, negativo, y presente, perdón, este, pasado, continuo, afirmativos y pasados. Obviamente, aquí necesitamos a practicar, pero importante es hoy, este, aprender cómo debe de, cómo podemos conjugarla como presente, bueno, digo, este, progresivo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo que están utilizando, este, presente, continuo, o pasados, ¿sí? Este, vemos, este, ejemplos, kore, des, né? De wa kore, eh, to, yonde kudasai. Onegai shimasu. Pabelle-san, dozo. Pabelle-san, do-me, 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 do-me Donde aparecen progresivos, continuos, estas partes. Ya con kiku de te forma y luego iru, pero ya están conjugando. Entonces, Pavel-san, ¿qué es lo que están diciendo aquí en español? Espanyol, ¿por qué? Pavel-san. Estaba escuchando la radio junto a mi amigo en su casa. Voy a explicar un poco más de detalles. Voy a explicar un poco más de detalles. Aquí primero, Watashi wa. Entonces, sujeto. Yo. Luego, Tomodachi no ye. Recordemos que cuando aparezcan ye, serían como funciones de. Entonces, este caso normalmente tiene que traducir desde atrás. Y entonces, casa de amigo, porque Tomodachi es amigo, ¿no? De, que corresponde a preposiciones de en. Y la radio. En katakana es radio o porque objeto, ¿no? Y tiene que acompañar con vo. Y luego, kite y mashita. Eso justamente se estoy cambiando, presente continuo, digo, pasado continuo, este, a afirmativos. Lo mismo que, tabete y mashita. Pero aquí en lugar de, taberu, utilizando verbo de, kiku. Sería, escuchar. Por esta razón, primero tienes que conjugar la kiku. De forma, ki-ite, agregar iru. Pero pasado afirmativos. Entonces, te y mashita. ¿Desne? Arigato gozaimasu, Fabiola-san. Muy bien. Entonces, vamos a ver siguientes. Una vez que sí checamos la parte de gramáticas, vamos a practicar las pronunciaciones. De wa kure, desne. Yonde, kudasai, onegai shimasu. Fabiola-san, dozo. Hi, watashi wa kiyo, ay, kiyo, ay, kiyo, ay, kiyo, un... Un,これはね, ki-no, kiyo, un... Un,これはね, ki-no, kiyo, un... Un,これは, radio. Ok,素晴らしいです. Watashi wa kinoo, radio wo tomodachi no iede, ki-ite, imashita. So, da, ne. Muy bien. De wa kore, eh, Fabiola-san, spaingo de nan desu ka? Ese es en pasado, no? Ok, pasado. Entonces, ¿cómo serían? Est-a, en es... Estuve escuchando la radio en la casa de mi amigo. So, da, ne. Ah, perdón, este, debía de hacer aquí, este, presentes. Porque arriba, eh, go-me-na-sai, voy a cambiar poquitos. Go-me-na-sai, ne, Fabiola-san. Kiy-te, imas. De,これを, eh, kinoo,じゃなくて, kiyo, ni siましょう. Kiyo. Watashi wa kiyo, radio wo tomodachi no iede, kiyite imas. Ahora sí, entonces, ¿cómo serían? Hoy? Hoy? Estuve escuchando la radio en casa de mi amigo. Ok, muy bien. Este, kiyite imas. Aquí sería presente. Entonces, aquí sería, estoy escuchando... Ah. La, este radio en la casa de amigo. ¿Dónde? ¿Dónde está, Fabiola-san? Dónde está, Fabiola-san. Hay, arigatou, say, mas. ¿Por qué cambió así? Una disculpa, eh, como que estaba casi mismo que arriba, por eso cambié. Kiyo es hoy. Entonces, hoy, yo, este, estoy escuchando... ¿Dónde dice escuchando? Kiyite imas. No es mashta, sino mas. Entonces, aquí siempre hablando de, este, presente. Entonces, estoy escuchando la radio en la casa de amigos. Lo mismo, este, arriba y abajo. Nada más diferencia es, a lo mejor, este, provocando la confusión de que este era dos. La, jio o kiyite imashta. Pero, la, jio, este, y tomodachi no iye cambiaron lugares. Porque, la, jio aquí, y luego tomodachi no iye. Arriba sería, la, jio después, antes, tomodachi no iye. Ambos sí se pueden, ¿sí? Ambos sí se pueden. Primero, objeto, y luego lugar. O, al revés. Primero, este, lugar, y luego objetos sin problemas. Este, no hay, no hay cambio de, este, significados. Ni gramáticamente también es correcto. Pero, preferencia es, preferencia, objetos directamente van con verbo. ¿Sí? Para no perder de qué se trata. Porque siempre tienes relaciones objetos y, este, verbos. Hi. Arigato gozaimasu. Muy bien, entonces, vamos a checar las pronunciaciones de dos oraciones. Voy a leer despacio. Luego voy a pedir que lean alguno de ustedes. Watashi wa tomodachi no iye de la ji wo wo kiyite imashhta. Gerardo-san, onegaishimasu. Hey. Me voy a pedir que leanan. ¿Sí? Yo. 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 Gracias por ver el video. María, ¿sí? Sí. 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 QI, TE, IMA, SEN. Eso es cómo hacer cambios, más bien confusaciones de presente, continuo y como tanto pasado. Ahorita solo estoy explicando teóricas, teoría. Entonces, vamos a practicar más, pero por hoy solo como que quieren que sepan cómo hacen las confusaciones. Muy bien, entonces aquí es el tema de la presente, continuo y pasada a continuo. ¿Sistumura hay más? Muy bien, entonces vamos a ir siguientes. Siguiente es uso de ga-des, ga-des. Eso también una fórmulas. Este significado es expresar la característica de la parte del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo pelo largo y yo tengo ojos pequeños. Yo tengo orejas grandes. Y entonces existe, para poder decir como esta frase en japonés, existe una fórmula. Eso justamente es lo que vamos a aprender de ga-des. ¿Sí? ¿Sí? Y cuáles son las fórmulas? Este, aquí utilizan, este, primero tiene que decir la, este, sujetos. ¿Sí? Puede ser que de quién están hablando y este, sí, hablando de shota. Entonces, shota-san-wa. Eso es arranque, como igual que siempre es. ¿Sí? Y luego, la parte de cuerpos y ga-des. Y característica de, este, esas partes. ¿Sí? Y finalmente, es como siempre, este, las palabras que representa características, es, eh, pertenece como ad objetivos. Entonces, ad objetivos. Y finalmente tiene que terminar el verbo. Sería con des. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, este, unos ejemplos, este, más concretos. Cómo están organizados estas partes. Más de acuerdo, ¿eh? Debo acudir, lo gerio-san. ¿Y dónde? ¿Ich tiene que entrar? ¿In ¿Sí? Sí. Quase Si... Quase uno. Es... ¿ concerned. Okey? Si. Morongo. Es que... 150. ¿Ah is...ー, ¿o o qué? Suit... Era, thoughts... ni... ¿Ka... whrr..." 足... が... Tommy... Dijika... 今... 時々... ¿idity... 高 tide... Gemarily todo, time it se des. Paracido, ¿anco. ¿Es sí? Trimps Chel... Wabashima-san wa, siempre sujetos, primero, y luego, ashi ga, aquí aparecen las formas, con ga, antes de ga siempre tiene que poner una parte de cuerpos, ashi, lo querido-san, ashi waspengo de piernas, ok? Y luego, una, este, un ad objetivos, que representa como es ashi, sería mijikai, mijikai waspengo de corto, y luego termina con des, ahora sí, Kawashima-san wa, ashi ga, mijikai des, Rogelio-san, ashi ga, mijikai des, Rogelio-san, ashi ga, ¿de dónde está? Las piernas de Kawashima-san son cortas. Las piernas de Kawashima-san, de Kawashima-san, son cortos, o pudiera decir, Kawashima-san tiene piernas cortas, sí, ambos, este, sería la traducción de estas partes, ¿sí? Este, vamos a aprender, eh, palabras, cuatro palabras de, este, nombres de, eh, de parte de cuerpos, eh, son me, primero sería me, me, que es ojos, ok? Los ojos, ahorita escribo en español, pero primero en japonés, mimi, sería orejas, te. Sería mano, ashi, es piernas, sí, voy a escribir aquí al lado, es español, ojos, mimi, orejas, te, mano, ashi, pierna. Quiero que aprenda el día de hoy, son solamente cuatro, si hay más, obviamente, pero paso por paso aprendiéndose, ¿sí? Entonces, este, vamos a practicar las pronunciaciones de aquí, las oraciones, sí, importante siempre, eh, utilizando la forma de ga, des, antes de ga, una parte de cuerpos, y antes de des, eh, un adjetivos que representa cómo es la parte de cuerpos, ¿ok? Voy a leer primero. Kawashima-san ha, ashi-ga, mi-ji-ka-i-des. Eh, Fabiola-san,お願いします. Kawashima-san ha, ashi-ga, mi-ji-ka-i-des. Ok,素晴らしい. Eh, Judy-san,お願いします. Kawashima-san ha, ashi-ga, mi-ji-ka-i-des. Suberashii, arigatou gozaimasu. Sara-san, dozo. Kawashima-san ha, ashi-ga, mi-ji-ka-i-des. Ok, da, eh, suberashii. Ay, ok, des. Muy bien, eh, luego ahora sí, vamos a, vamos a practicar las pronunciaciones, son, eh, cuatro partes de cuerpos. Eh, primero yo leo, y ustedes le tocan, eh. Me. Mimi. Te. Ashi. Ay, ok. Ay, yomande, kudasai, yisaku-san, dozo. Me. Mi. A-si. Te. I, yis-ne. Wooo, no cambia-se la, arrede, pero. No cambia-se. Bajou-des. Seninle-san, dozo. Ay, jai, malia-san, dozo, onega-ish-mo. Me. Mi. Te. A-si. ¡Gracias por ver el video! ¡Te! ¡Así! ¡Así! Muy bien, esas son las palabras importantes, incluso los ejemplos que vimos con la fórmula de Gades Pero vamos a ver uno más La misma fórmula que están utilizando Bien, vamos a... Sofía-san, por favor Tanaka-san wa mimi ga chisai desu Bien, ubicamos dónde está la fórmula que estamos aprendiendo Ga desu Ga desu Y luego antes de ga, mimi Una parte del cuerpo Antes de desu Una, este... Al objetivo que representa característica de esta parte De mimi Chisai Chisai Vengo de pequeño ¿Vesme? Ahora sí, core... Sofía-san, vengo de nández acá? Tanaka-san tiene orejas pequeñas Tanaka-san tiene las orejas pequeñas 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 Esme Sofía-san, vengo de nández acá Sonotores Voy a explicar un poco más de detalles porque así serán Primero, Tanaka-san ¿De quién es? Siempre con wa Y luego mimi Una parte del cuerpo sería orejas Y con ga Chisai Sería este... Pequeños des Por esa razón, Tanaka-san tiene las orejas pequeñas Si, como utilizan en español Este... Tener Entonces, a veces Este... Cuando apenas aprendiendo Es como que en diccionarios buscan tener Pero tener No sería des Si, por eso quiero que aprendas unas fórmulas Una parte de cuerpos La palabra que representa Este... Característica de esa parte de cuerpos Y siempre termina des Y normalmente es aquí este... O cuando hablamos A veces nosotros omitimos esta parte De sujetos Mimiga, chisai des Solamente dice esto ¿Por qué hablamos de estas maneras? Porque... Este... Ya sabemos que... De quién están hablando Entonces, para que repetimos varias veces Tanaka-san Sino en lugar de decir Tanaka-san Dice... Ah, mimiga, chisai des Si, entonces ya con eso entendemos De que sí, de... De... Hablando de Tanaka-san Sí, pero... Este... Para no perder ahorita de qué se tratas Mejor siempre utilizas este... Con sujetos Ok Vamos a practicar la pronunciación de esta oración Es... Yo leo primero Tanaka-san wa... Mimiga, chisai des Karen-san, dozo Tanaka-san wa... Mimiga, chisai des Rubén worldview Talana-san! Te... Tampensä en lugar yiyuz Tanaka-san wa... Mimiga, chisai des Maria-san, dozo P swear Tanaka-san wa... Mimiga, chisai des Muy bien, entonces eso se trata Pero yo creo que aprovechando que aquí Vamos a Fortarcer un poco más O aprender un poco más de vocabularios Son tres adobjetivos que están aquí Primero, o-ki Siguiente sería, chi-sai Y siguiente sería, kawai Vamos a aprender esto O-ki, es pengo de Grande, ¿sí? Grande Chisai, chico O pequeño Kawai sería como tierno O como bonitos Pero como más o menos Para que le dan ¿Qué se refiere kawai? Es como pequeños Y como bonitos, por eso sería como tiernos ¿Sí? Eso se trata Bien, vamos a practicar la pronunciación Son tres palabras Yo primero, leo y se le toca O-ki Chisai Kawaii Faviola-san,お願いします Hi, O-ki, chisai Kawaii Sonotoria, ¿sabrashii Gerardo-san, arigatou gozaimasu Muy bien, esas son las palabras importantes Aprendemos aprovechando que día de hoy Y también la fórmula que aprendimos ahorita es Ga-des Nuevamente, antes de ga siempre viene Ashi, es una parte de cuerpos Y luego antes de des siempre viene una palabra que representa Característica de la parte de cuerpos ¿Sí? Eso sería la, este, la parte de, eh, de aquí Ga-des ¿Sí? Sí, ¿sitmo va a arimasca? Hi Este, bueno, no, no dijiste el vocabulario Pero, camino que es cabeza o es cabello Kisne, camino que sería cabello Ah, hi Aprovechamos Hi, arigatou gozaimasu Eh, aprovechamos, aprendemos Camino que también nosotros consideramos, este, eh, una parte de cuerpos Sería cabello Y otro es cabeza Sería atama Aprovechamos a aprender, este, dos palabras Camino que sería cabello Y atama sería cabeza Ok, voy a leer esta parte, luego se le tocan, eh Camino que Atama Muy bien, entonces, maria-san,お願いします Sí, camino que Atama Sí, arigatou gozaimasu Rogelio-san, dozo Camino que Atama Pavel-san, dozo Camino que Atama Ok, desu, su, barra-sí, arigatou gozaimasu Muy bien, entonces, eso se trata de nuevamente Es fórmula de Ga-des Eh, shizumou-wa arimas-ka Daigobes, ne? Muy bien, vamos a ser siguientes Eh, siguiente lo que vamos a aprender es Te forma Pero ad objetivos Y sustantivos Porque nosotros aprendimos, este, te forma capítulo 6 Solamente verbo Pero también pueden cambiar, este, o conjugar, este, te forma ad objetivos y sustantivos Sí, entonces vamos a aprender primero conjugaciones de, este, i ad objetivos Sí, vamos a tomar ejemplo de, este, i ad objetivos, eh, a, te, 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 te forma Sería Yasu-kute ¿Qué fue aquí? Kita-i Luego agrega Kute Esto ya siendo yaskute, como te forma Ok, y todos, i ad objetivos, eh, aplica las mismas conjugaciones Por ejemplo Chisai Y desuca Chisai Ay, eh, Sara-san ¿Cuál es la te forma? Onegaishimasu Sara-san Chisai Chisakute Chisakute ¿Por qué? Porque primero la tienen que quitar, i Agregar Kute ¿Vale? Sara-san, arigatouzaimasu Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a ir, na ad objetivos Na, aquí, este, vamos a tomar ejemplo de aquí Na Genkina Genkina es, significado es como, eh, energético Sí, también es un ad objetivos Pero como sí termina na Entonces, na ad objetivos Ahora sí, entonces, genkina Y cuál es la conjugación es? Genki De ¿Qué fue aquí? Kitana Y agregar De Sí, nada más Nuevamente es, kitana Y luego agregar De Ok Entonces, vamos a ver un otro, na ad objetivos Shizuka Na Sí, terminando igual na Por eso, na ad objetivos Judy-san Shizuka Na ¿Cuál es la conjugación de esta forma? ¿Dónde? Shizuka De Exactamente Sí, porque qué fue? Kitana Y agregar De Ok Entonces, eso sería de conjugaciones de, este, i ad objetivos Y na ad objetivos de te forma Si, sin embargo, hay uno Nada más uno, eh No hay más Uno Ilegurar Sería I Aprendemos Yo recomiendo que aprendemos, este, tal cual, así como Conjugaciones Porque Único Ilegurar Este, lo demás ad objetivos Pertenece siempre I O na I Sería Yokute Posiblemente no están aplicando lo que vimos de, este, legramento de, i ad objetivos Ni, este, na ad objetivos Por esa razón, este, ya aprenderá, sí Y, ¿qué significados? Bueno O buena ¿Está bien? Muy bien Entonces, eso sería de, este, conjugaciones de, i ad objetivos Y como tanto, na ad objetivos Y la última que lo que vimos es, ilegurar Ok Entonces, vamos a practicar las pronunciaciones de, este, son cinco palabras Solamente, este, yo leo la parte de, este, te forma Entonces, ustedes también, cuando lean, este, solo parte de, te formas, por favor Son cinco Ok Primero Yasukute Chizakute Genki de Chizakute Jokute Ikiましょう Deva, Isakusan,どうぞ Ay Yasukute Chizakute Genki de Chizakute Jokute Iki mașo,では Isakusan,どうぞ Ay Yasukute Chizakute Yatsukute Ok Chizakute Genki de Shuzukate Ikude Yokute Yokute So, da, ne Ikute, justamente, es, este, eso están aplicando el reglamento de, i ad objetivos, no De que kita i, luego agregar kute Pero no es, es un irregular, Fabiola-san, entonces, sería Yokute Yokute So, da, ne Súbalasí Arigatouzaymas Mou hitori, ikimashou Deva, Sofia-san, onegaishimash Yasukute Ay Chizakute Chizakute Ay Genki de Ay Isukade Ay Yokute Súbalasí Eh, ok, des Muy bien, entonces, esto se trata de conjugaciones de, i ad objetivos, i nad objetivos Y también curso, i regular Ok Entonces, vamos ahorita, este, aprender sustantivo Si, por ejemplo Nihonjin Ay, Nihonjin Nihonjin, ¿verdad? Vengo de, eh, japonés ¿Sí? Nihonjin Ok Y si ustedes quieren cambiarla, te forma, eh, un sustantivo Entonces, Nihonjin Nihonjin De Nihonjin ¿Qué fue? Solo agregué De ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver un ejemplo Mekishikujin Mekishikujin Te forma Mekishikujin De Solo, eh Mekishikujin De Solo agregamos De Con eso ya haciendo, te forma ¿Verdad? Ahí Ahorita yo no estoy enseñando nada de uso, eh Solo estamos enfocando a conjugaciones Ahorita terminamos de conjugaciones Vamos a ver realmente es como funcionaría, te forma, de cada uno Ok Nada más antes de que ir a ejemplos Vamos a leer, este, practicar leerla, este De forma de sustantivos Son dos palabras, nada más Yo leo primero Nihonjin De Mekishikujin De Lohelio San, ¿Dónde? Nihonjin De Mekishikujin De Sibarashi, ¿Dónde? Ahorita Heraldo San, ¿Dónde? ¿Dónde? Nihonjin De Mekishikujin De Ok, ¿Dónde? Sibarashi Caren San, ¿Dónde? Nihonjin De Mekishikujin De Ay, ok Es, ¿Dónde? Sibarashi Muy bien, entonces vamos a ver ejemplos Ahí ustedes van a entender que, en qué manera Más bien, que, cuando utilizamos Este, forma de sustantivos y ad objetivos Bien, vamos a ver un ejemplo Acuérdense Pavel-san, ¿Dónde? 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 Takosuwa yasukute Oishii desu Soda, ¿Nihonjin Takosuwa yasukute Oishii desu Y donde aparecen Te forman Justo este Yasukute Soda, ¿Nihonjin Yasukute? Eso lo que vimos hace ratos aquí Yasui Es barato Pero, ¿Cómo confugarías Te forman Kitai Luego agregar Y luego vienen Otros ad objetivos Oishii Es, este, delicioso ¿Dios, Nihonjin Entonces, takosuwa yasukute Oishii desu Pavel-san Spengo de nandes, Carl Los tacos son Baratos y deliciosos Exactamente Los tacos son Baratos Y delicioso Exactamente ¿Sí? Entonces, ¿Cómo están funcionando Yasukute Como te forma de ad objetivos? Siempre nosotros Utilizamos este Te forma de ad objetivos Cuando ustedes Quieren utilizar Dos Más de dos Este Ad objetivos ¿Sí? Este, como para mencionar La característica De los sujetos Este caso Hablando de tacos ¿Dane? Y luego quiere decir I Deliciosos I Nosotros aprendimos Este, antes de este Capítulo To Por ejemplo Pavel-san To Sofía-san Pavel-san To Sofía-san Entonces Pavel-san Y Sofía-san Pero Este, esto Hay excepciones Pueden utilizar Este To Con Entre sustantivos ¿Sí? Como ahorita comenté Pero si Ad objetivos Como español quiere decir Baratos y deliciosos Ambos si Dos ad objetivos Entonces tiene que utilizar Primer Este Primera palabra de ad objetivos Conjugando Te forma Y luego siguiente sería Ya con normal Oishii Des ¿Sí? Entonces Este Este Siempre sale Examen de N5 Porque cuando traducimos Diteral Entonces Ya sui-to Oishii des Pero nunca Hace así Y nosotros Este Nunca decimos De esta manera Sino Te forma Y luego Otros adjetivos ¿Sí? Muy bien Entonces Vamos a ver Otros ejemplos Hay De esta manera Este ¿Sí? Ong de Cudasai Onegaishimasu Eh Rogelio San ¿Dóso? Mekishiko Jinwa Akaru Kute Hay Ja Sa Ja Sa Si Des So Ne Arigatou Guzayimasu Aquí Este Voy a enseñar Vocabularios Akarui Sí Akarui Este Sería Como alegre Y Y Y Asashii Es Este Amable Entonces Mexiko Jinwa Akaruk Te Asashii Es Eh Turogerio San Spengo De Nandes K Akaru Es Amable ¿Verdad? No Akarui Alegre Alegre Ok Los mexicanos Son alegres Y amables So De Mexicanos Mexicanos Son Alegres Y Y Amables ¿Verdad? ¿Verdad? Alegres Y Este Amables ¿Verdad? Son notorios Arigatouzaimasu ¿Cómo no sabe Cora El Hay Eh Aquí vamos a aprender Este También Akarukte Esto justamente ¿No? Este Lo que están cambiando A Te formas Si vamos a Aquí Este Sacar Este Adobjetivos Que están Utilizando Para que Ustedes Aprendan Yasui Oishi Akarui Son cuatro Yasui Sería Barato Oishi Sería Delicioso Akarui Alegre Yasashi Sería Amable Esas son palabras Y lo que están Cambiando aquí Yasui Y adjetivos Entonces Kitai Luego agregar Kute Y Akarui También Y adjetivos Entonces Kitai Luego agregar Kute ¿Verdad? Primero vamos a Practicar Oraciones De este Dos Y luego vamos a Practicar También Este Cuatro Adjetivos Vamos a empezar Primero yo leo Takosu Yasukute Oishi Sofía San Dozo Takosu Takosu Yasukute Oishi Des Karene Tan Dozo Takosu Yasukute Oishi Des Sibarashi Heraldo San Onegaishimasu Takosu Yasukute Oishi Des Sibarashi Arigatouzai Sibarashi Arigatouzai Mas Sarasa Onegaishimasu Mekishikonjinwa Akarukte Yasashii Des Sibarashi Arigatouzai Mas E Sigo Isakusan Dozo Ay Mekishikonjinwa Akarukte Yasashi Des Sibarashi Arigatouzai Mas Muy bien Vamos a practicar Ahora Este Vocabularios Que aprendimos Son cuatro Primero yo leo Yasui Oishii Akaru Yasashii Des Nes Nes Onegaishimasu Mareya San Yasu Si Dozo Ah Hay Yasui Oishii Akaru Y Yasashii Sibarashi Arigatouzai Juri San Dozo Yasui Oishii Akarui Yasashii Sibarashi Ok Des Sigo Fabiola San Onegaishimasu Yasui Oishii Akarui Yasui Yasashii Yasashii Sibarashi Arigatouzai Muy bien Eso se trata Del uso De De forma De Adobjetivos Si Entonces Cuando utilizamos Realmente Cuando ustedes Utilizan Combinación De Adobjetivos Y Adobjetivos Aquí También Puede ser Como Sustantivos Y Adobjetivos Porque Por esta Razón Aprendimos Ahorita Este Como Configaciones De Sustantivo También Voy a Poner Un Ejemplos Para Que Ustedes Vean En Que Cuando Utilizamos Este De Forma De Sustantivos Tanaka San Wa Nihon Nihonjin De Yasashii Des Tanaka San Wa Nihonjin De Yasashii Des Aquí Donde aparece Te Forma Aquí Con Nihonjin Si Recordamos De que Sustantivo Sería Solo Sustantivos Y Con De Entonces Nihonjin Nihonjin Y Luego Con De No Y Luego Viene Otros Sustantivos Digo Perdón Adobjetivos Ahora Si Entonces Tanaka San Wa Nihonjin De Yasashii Des Span Mode Onegai Shimasu Sara San Dozo Tanaka San Es Japonés Y Amable Y Amable Tanaka San Es Japonés Y Amable Por Esta Razon Hay Que Utilizar Es Japonés Y Amable Por Esta Razon Tiene Que Utilizar Y Porque Es Una Combinación De Adobjetivos Y Sustantivos Son Otros Súbarasio Arigatou Gozaimasu Sara San Muy Bien Es Un Ejemplo De Sustantivo Este Bueno Como De Forma De Sustantivos Eso Se Trata De Conflugaciones De Adobjetivos Y Como Tantos Sustantivos Incluso El Uso Shismo Va Arimas Da Jodes Muy Bien Vamos A Ir Este Siguiente Siguientes Bien Aquí Aprendemos Este Fórmula De Ni Iku Significado Ir A Un Propósito Si Por Ejemplo Voy A Comprar Voy A Este No Voy Para Voy Para No Voy A Compras Por Ejemplo Si Este Caso Como Que Voy A Un Propósito A Ir A Un Lugar Entonces Siempre Utilizamos Ni Iku Ok Fórmula Es Siempre Este Verbo Conjugando Verbo Más Forma Quita Más Y Agrega Ni Iku Esas Las Fórmulas Pero Ahorita Voy a Enseñar Un Poco Más Detalles Primero Aprendemos Las Fórmulas Taber Siempre Tiene Que Utilizar Un Verbo Más Además De Iku Pero Gracias A Ni Pueden Utilizar Dos Verbos Sería Como Verbos Compuestos Si Entonces Taber Y luego Segundo Paso Tabe Más Forma Más Y Tercero Paso Sería Kitamás Y Agregar Ni Iku Tabe Ni Iku Y Paso Final Cuarta Sería Tabe Ni Iki Más Hay que Confugar Iku Dependiendo De tiempos Que ustedes Quieren Decir O Pueden Ser Afirmativos O Negativos Aquí Yo puse Ikimás Sería Forma Presente Siempre Afirmativos Ok Nuevamente Forma Diccionarios Luego Cambiar Más Forma Kitamás Y agregar Con Ni Iku Y Finalmente Tienes que Conjugar La Iku Dependiendo Del tiempo Que quiere Decir En este caso Forma Presente Afirmativos Ikimás Tabe Ni Ikimás Entonces Que están Diciendo Tabe Ni Ikimás Voy Voy Para Comer Y Voy A que Propósito A que Entonces Para Comer Y Entonces Esto Sería La Oración Tabe Ni Ikimás Ahora Este En lugar De Ikú Podemos Utilizar Son Diferentes Verbos Ni Ikú Ni Kaeru Ni Kuru Si Aquí Pueden Utilizar Poden Hacer Conjugaciones Utilizando Además De Nikú Puede Ser Ni Kaeru Ni Kuru Pero Entonces Que Significado Si Utilizan Nikú Il Para Y Aquí Si Kaeru Regresar Para Y Venil Para Si Depende Donde Ustedes Quieren Decir No Hay Mucha La verdad Diferencias Pero Bueno Bueno Kaeru Ikusi Ikukuru Realmente No Hay Muchas Diferencias Pero Pueden Utilizar Como Este Utilizar Para Este Gramáticas Si Entonces Vamos Vamos A Haber Kaeru Un Ejemplos Kaeru Kaeru Es Comprar Y Entonces Vamos A Empezar Paso Por Paso Entonces Fabiola Sam Primero Tienes Que Cambiar Kaeru Más Forma Como Sería Kaeru Más Ka I Más Ka I Más Porque I Porque Recordamos Cuando Cambiamos Este Más Forma Siempre Tiene Que Cambiar La Segunda Que Es la Misma Que U U Pertenece Fabiola Sam A I U E O Entonces Regresar Uno Sería I Y luego Agregar Más Nada Más Si Ka I Más Súbarasí Arigado Gozaimasu Fabiola Sam Sara Y luego Tiene Que Agregar Ni Iku Pero Como Tiene Que Hacer Onegaishimasu Ka Iniku Exactamente Que Fue Aquí Estaba Más Pero Ya Eliminaron Más Y luego Solo Agregar Ni Iku Ka Iniku Pero Todavía No Terminamos Porque Iku Es Forma Diccionarios Hay Que Ponerle Tiempos Presente Pasado Afirmativo Y Negativos Ahora Logerio Sam Si tu quieres decir Presente Afirmativo Como Sería Ka Inikimasu Ya Cambiaron A Forma Más Si Este Por cierto Kau Es Comprar Ok Entonces Maria Sam Ka Inikimasu Spengo Spengo Voy a Comprar Voy A Comprar Exactamente O Para Comprar Bueno Para Compras Pudiera Decir Porque Aquí Lo que Quiere Expresar Es Como Una Propósitos Voy Para Que Para Comprar Si Entonces Eso Sería Lo que Tenemos Que Aprender Esta Forma Nuevamente Pueden Combinar Son Tres No Solamente Iku Puede Ser Ni Kaeru Puede Ser Ni Kuru Ok Entonces Vamos A practicar La Última Aquí La Pronunciación Es De Dos Que Ya Nosotros Conjugamos Ok Entonces Vamos A Este Voy A Leer Primero Tabe Ni Ikimasu Kai Ni Ikimasu Sofía San One Shimasu Tabe Ni Ikimasu Kai Ni Go Do 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 Go Kai Ni Ikimasu Sabas I Thank you Thank you Juri San Do Tabe Ni Ikimasu Kai Ni Ikimasu Sabas I Thank you Kareun Kareun San Do I Tabe Ni Ikimasu Kai Ni Ikimasu Sabas I I I I I I I O Que Des Muy Bien Entonces Eso Lo Que Bueno Ahorita No Podemos Ver Ejemplos Pero Prácticamente Lo Mismo Que Estoy Explicando Solo Agregando Unos Elementos Más Pero Eso Vamos A checar Siguientes Semanas Y Entonces Vamos A terminar Hasta Aquí Nada Más Y Entonces Tareas Cuáres Tareas Shukudai Shukudai Es Siguientes Quiero Que Hagan Ejemplos Oraciones Ejemplados Utilizando Presente Continuo O Puede ser Pasado Continuos Y Fórmula De Gades Y Te Forma Ad Objetivos Y Sustantivos Y Kon Ni Iku Son Cuatro Elementos Que Aprendimos Día De Hoy Entonces Tomando Referencias Ejemplos Que Vimos En La Clases Y Hacer Una Oraciones Y Luego Me Lo Mandan Entonces Total Ustedes Tienen Que Escribir Cuatro Oraciones En Hiraganas Y Luego Me Lo Mandan ¿Hay Shizumo Marimas Ka? Daigo Dese Muy Bien Entonces Este Activan La Cámara Por Favor Y Este Terminamos